Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy les tengo un video que es de todas las cajitas que me han llegado a mi casa. Si me siguen en Snapchat o en Instagram, ahí ya algunas cosas ya las vieron, pero se me han acumulado que dije tal vez voy a hacer un video. Y ya que he estado enferma, no he tenido ni tiempo de guardar todo, entonces antes que guarde las cosas decidí hacerles un video a ustedes. Y si quieren ver lo que me ha llegado, entonces siguen viendo. Lo primero que me llegó fue este paquete de Too Faced, tienen nuevos delineadores que se llaman Too Faced Sketch Markers. Vienen con todos los diferentes colores, no lo venden así el paquete, esto es un paquete de relaciones públicas, pero lo venden individual. Y adentro viene con un libro de coloring para, ¿cómo se dice coloring? Dibujos, pero para pintar. Y me encanta, acabo hablando del color que se llama Deep Lilac. Y vienen, parecen de esos markers, no sé si ustedes se acuerdan de esos cuando estaban chicas. Pero son hermosos y tienen tanto pigmento que me encantan. Ahora, como dije, usé este, pero estoy emocionada de usarlos todos porque creo que puedo hacer muchos looks que les van a gustar con esos delineadores. También me mandaron los nuevos que se llaman Lip Injections. Ellos son populares por este brillo que hace que los labios se vean más grandes. Pero este plumper no tenía color, ahora ya tienen unos que tienen colores. Tienen seis diferentes colores. No tienen mucho pigmento porque el punto de estos es que hagan que los labios se vean grandes, no que tengan mucho color. Les voy a dejar aquí los swatches para que ustedes puedan ver. Pero todos esos dos ya los pueden comprar en la tienda de Too Faced en la página y yo les dejo el enlace abajo. Lo próximo que me llegó fue un paquete de Make Up For Ever. Ellos tienen unos nuevos lipsticks que se llaman... Ah! R.S. Rouge. Me mandaron seis. Sé que tienen como 44 colores, algo así. Y vienen con este cosita de música que ustedes pueden ver aquí. Tal vez ya lo vieron por Instagram. Y es una colaboración con estas chicas que se llaman Icona Puff. Y es por eso que ellos han lanzado esto. Yo les voy a dejar los swatches también. No he tenido oportunidad, muchachas, de usar estos productos porque cuando yo estoy enferma, y si todavía lo pueden escuchar, no me gusta ocupar nuevo maquillaje porque no le quiero poner bacterias, especialmente labiales, cosas así, labiales líquidos. No me gusta usar maquillaje nuevo cuando estoy enferma. Pero les dejo todos los swatches y todo eso y tal vez más adelante. Si ustedes tienen preguntas de cómo me gusta algo, pregúnteme y yo se las respondo. Quiero que vean... Si pueden ver cómo ilumino. Miren. Es este nuevo iluminador de Ofra. Chicas, esta cosa aquí, creo que se mandó. Que esta vez, si Ofra, ya, se mandó. Miren esto y miren la iluminación. Y lo que me gusta de ellos, productos de ellos, no son súper caros. Este se llama Rodeo Drive y tengo un código, código Mimi. 30% de descuento y 30% es mucho, chicas. Y este no se lo van a perder porque, miren, especialmente si son piel morena como yo. Ah, se ve tan bonito. Me encanta, me encanta, me encanta. Tal vez sí se me pasó la mano un poquito con la iluminación. Pero quería... Es que me quería bañar en esto. Entonces les quería enseñar y sale hoy o ya salió para el tiempo que vean este video. Pero con el código Mimi, 30% de descuento. Me llegó una cajita de Milani y adentro yo estaba sorprendida. Me llegaron nuevos delineadores. Entonces, líquidos. Primero, me encanta a mí usar delineador líquido porque se me hace súper fácil aplicar... Uh, se me hace súper fácil aplicarlo. Los colores que tienen así como el azul, tienen un café, tienen un verde y un negro son colores que yo ocupo todo el tiempo. Me encanta delineador y a mí es alguien que me encanta jugar con color, con maquillaje. No me gusta hacer siempre lo básico como ahora. Me gusta jugar con maquillaje. Creo que es súper divertido y al final si no funciona, los lavamos acá y comenzamos de nuevo. Así de fácil. Y siempre me ha gustado a mí experimentar con color. También me llegó los nuevos Amore Matte que son los labiales líquidos. Me encantan los labiales de Milani porque primero no cuestan mucho y siempre los puedes encontrar en la tienda. Esta es una versión metálica. No los he podido abrir, chicas, y jugar con ellos porque como les he dicho, estoy en la tienda y especialmente labiales líquidos. No me los voy a poner en la boca cuando ando toda mocosa. Y después, no, de pensar de todos los gérmenes que van de los labios para aquí me da hasta asco. Pero si ustedes están enfermas, chicas, no usen maquillaje nuevo. O si van a ocupar labial, pónganlo en su mano y ahí con su dedo o con una brocha que puedan lavar. Así es como deben aplicar. Pero cuando yo ya sé mejor, si quieren un video de swatches, yo se los hago. Pero los swatches aquí en mi brazo se los dejo aquí para que ustedes puedan ver. Y creo que esas son edición limitada. Esta compañía llamada Fiona Styles me escribió que me quería ver el maquillaje y les dije, ok. Solo he probado dos cosas que son las bases, que es lo que ando puesto. Sé que esta marca la pueden encontrar en Ulta. Y me encanta el epaque. Sí es una marca high-end, que significa que es más cara. Pero se nota nomás al verlo. Mezclé el color 7 y 8, un poquito más 8 que 7. Y así es como se ve. Es una base mate. Y así se ve el empaque. Y hasta ahorita me gusta. Es mi tercera vez usando esta base. Y me gusta mucho. Pero tal vez los demás productos que me mandaron, como el rímel, como un brillo, un delineador. Todo eso no lo he podido usar, como les dije, por la misma razón porque estaba enferma. Pero mientras yo ocupé esos, yo les aviso como me gustó. Me llegó un empaque de It Cosmetics. Pueden ver esta bolsita tan bonita. Y adentro traía una nueva paleta de sombras que se llama It Superhero. Es una paleta con edición limitada. Y vienen con las sombras así. Y me encanta mucho. Les hice swatch a este negro. Y me encantó porque el negro es muy difícil encontrar un negro que tenga tanto pigmento. Y miren, me encanta. Creo que son colores que son neutrales. Y al mismo tiempo, son cualquier tono de piel que tú seas, tú lo puedes usar. Entonces se me hace una paleta, un estuche de sombras que es bien versátil y que es para todos. Esta sí, como les dije, edición limitada. Ya la pueden encontrar en Ulta y en la página de It Cosmetics. Estas dos cositas me dan emoción. Son las mismas esponjas de Real Techniques. Si ustedes ya ven mi canal, yo estoy segura que están familiares con estas que son anaranjadas. Pero tienen tres más, que es esta rosa. Estas moradas. Y esta que se llama Bull Metals. Tienen toda una colección de esponjas. No son edición limitada. Están aquí para quedarse. No les quiero hablar mucho porque quiero hacer un video de primera impresión. Y no sé si van a ver ese video antes que este. Pero voy a hacer un video dedicado a esto porque creo que les va a encantar esto. Y yo tengo mucha curiosidad porque lo que dicen que hacen, creo que se merece un video completo. Entonces, ojo. Por ahí voy a tener un nuevo video. Me llegó un paquete de Crown Brush y ellos me mandaron muchas brochas. Chicas, tienen una nueva colección que se llama Pro Brush. Sí, estas brochas son de buena calidad. Yo ocupo Crown todo el tiempo. Ocupé Crown solo para todos mis ojos. Les quiero enseñar esta. Se llama la C518. Miren cómo se ve esta brocha. Y Crown Brush, lo que me gusta de ellos es que ellos hacen sus propias brochas. Pero también hacen brochas para otras compañías. O sea que han hecho brochas ellos para Morphe. Si ustedes ven que se les ve familiares. Es porque Morphe les compra las brochas a ellos. Y nomás le ponen el nombre y las venden como Morphe. Pero al final vienen de Crown Brush. Ellos los venden más baratas. Y es la misma cosa. Entonces no paguen tanto por el nombre. Porque al final ellos les hacen brochas a muchas personas. Tengo un código de descuento. Mimi10. Les ahorra 10%. Y miren estas. Estas da 5.31. Y estas es para... Creo que es para eso lo voy a hacer. Para ponerme polvos debajo de los ojos. Y también vienen con labiales mates. Nuevos. Y les voy a enseñar un swatch. Para que vean. Necesito. Les voy a dejar los swatches de todos esos también aquí. Para que puedan ver. Ya que no me los puedo poner. Pero si quieren un descuento. El código Mimi10. En mi último tutorial les enseñé. No les hablé porque no podía hacer un voiceover. Pero usé esos liquid lips que se llaman Beheel. Y esta compañía me mandó estos. Y los probé. Y me encantaron. Para mí labiales líquidos. O me gustan. O no me gustan. Y esos me encantaron. No son una compañía popular. Y ni me pagaron. Ni nada. Solo me dijeron. Los quieres probar. Los probé. Y me gustaron. Por eso se los enseño. Tienen seis colores. Les dejo también los swatches aquí. Para que puedan ver. Y creo que ellos tienen una buena formula. El olor es lo único que casi no me gusta. Sí se transfieren. Un poquito. Pero los colores me encantan. Y no se meten en las líneas. Que es algo que me encanta. Entonces se llaman Beheel. Para cualquier producto que vieron. Que les gustó. Yo les dejo el enlace de todo abajo. Si eres nuevo en mi canal. Por favor suscríbete. Para que seamos amigas. Sigue todas mis redes sociales. Ya que ahí. Todo lo que me llega de compañías. Ahí lo ven primero. Y ya. Eso es todo chicas. Las veo hasta la próxima. Les quiero mucho. Adiós.